¡Qué luz brilla a través de aquella ventana! ¡Vamos, Clara! ¡Anda, Julieta, es tu oportunidad! ¡Ay, de mí! ¡Eso! ¡Ay, de mí! ¡Este es el texto más difícil de todos los textos más difíciles del mundo! ¿Por qué decidimos presentar Romeo y Julieta para el show de final de año en el colegio? Porque es un clásico. Y ese show es uno de los eventos más importantes del año. ¡Vamos, inténtalo de nuevo! ¡Ay, pobre de mí, Romeo! Con su permiso, señora Julieta, levanta esas nalgas del puff, quita el polvo y corre. ¡Porque Romeo está allá abajo y quiere hablar contigo! ¡Y Julieta levantó las nalgas del puff! ¿Julieta? ¿Nalgas? ¿Saben lo que es un clásico? ¡Esto es Shakespeare! ¡Y no era la hora de que la niñera entrara! ¡Estamos en la escena del jardín y la niñera no está en esa escena! ¡Disculpa, comandante Valentina! ¡Es que tengo dificultades de entender este personaje! Bueno, vamos a ver. La obra habla de rivalidad. La rivalidad entre las familias. ¡No, no, no, no! ¡Esta obra habla de amor! ¡Amor a primera vista! ¿Ustedes qué creen si investigamos sobre el amor a primera vista, chicas? ¿Amor a primera vista? ¿Quién cree en eso? ¡Ah! ¡Vaya niña! ¡Qué susto! Parece que estás en todos los lugares. Tú también. ¿Vas a comprar los materiales para el show del colegio? Sí, el show del fin de año. Sabemos que vas a cantar. Sí, yo voy. Ya está todo cuadrado. Está todo listo. Yo no necesito de nada. Solamente de mí misma. Es solo llegar y deslumbrar. ¡Ah! ¡Camille! ¿Qué quieres? ¿Tú crees en el amor a primera vista? ¡Vaya pregunta extraña! ¡Ah! Por supuesto que creo en él. Mira, yo misma cuando... ¡Ah! ¿Hola, mami? ¿Me llamaste? ¿Qué? ¿Qué es lo que necesitas? Mamá, necesito que hablemos sobre algo. ¿Qué pasó? ¿Notas bajas? No, una cosa que está pasando conmigo. Tú no tienes idea. Estoy en la peluquería y la señal es horrible. No tengo tiempo. ¡Pero mamá, este es un caso de amor a primera vista! ¿Amor a primera vista? Ok, entonces, ¿tú crees que esto es una buena idea, Ji? Ella no parece estar en un buen día. Puedes estar segura. Este es un buen día. No querrás saber cuando ella tenga uno malo. Ajá. ¿Ustedes van a llevar algo o se van a quedar ahí paradas como dos postes? Eh... Nosotras venimos a hacer una encuesta. Es que... Mejor olvídalo. Estás ocupada. Olvidarlo no. Ya llegamos hasta aquí. Ah... Nosotras queremos saber qué crees del amor a primera vista. ¿Amor a primera vista? El amor de verdad empieza con la primera mirada. Aquella mirada. La mirada que dura para siempre. Entonces, cuando ves a aquella persona por primera vez, las piernas quedan flojas. El corazón se dispara. La voz no sale. Es difícil de olvidar. Ah... Vaya. ¿Él? ¿Quién es él? ¡Cuéntanos todo ahora! ¿Él? ¿Quién? Niña, ¿estás loca? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Cada quiente que aparece. ¿Ustedes van a llevar algo o vinieron solamente a hablar de cosas nada que ver? Y sintieron todo el dolor causado por la consecuencia de una rivalidad que les costó la vida. De los que más amaban. Mami, ¿está todo bien? ¡Ah! Es tan triste, Romeo y Julieta. ¿Fuiste tú quien dejó este libro aquí? Sí. Nosotros vamos a montar esta obra para el show del final del año. Hablando de esto, estoy haciendo un estudio para entender mejor el personaje. Entonces, mami, ¿tú crees en el amor a primera vista? ¡Qué aroma tan delicioso! Ay, hija, claro que yo creo en el amor a primera vista. Mmm, yo conozco este aroma. Con nosotros fue más o menos así. Cuéntale la historia, Marcia. ¡Sí! Nunca supe la historia de cómo ustedes se conocieron. ¿Fue amor a primera vista? Sí. No. Fue más o menos así. Disculpa, venía con tanta prisa que no vi nada. No, todo está bien. Yo también salí sin mirar. Sí, también tengo ahora una reunión del partido y... Sí, yo también miré para eso, pero parece que no hay nadie. Sí, no hay nadie. ¿Y entonces? Entonces. ¿Y entonces? Entonces. Mejor, ya me voy. Ah, espera. ¿Las galletas no las vas a llevar? No, quédate con ellas. Son muy deliciosas. Pero... se cayeron al suelo. Entonces quédate con esta. Mmm. ¿Vestuario de la niñera? Está con vale, revisado. ¿Vestuario de Julieta? Con vale también. Ay, todo está listo. ¿Libro de Julieta por si se me olvida algo? ¡En la mano! Por favor, amiga, no vayas a decir que no está todo arreglado. Vale, nos mata. Todo está listo. Después de nuestra encuesta hoy, estoy en el personaje más que nunca. Sí, en serio, muéstrame. ¡Ay! ¡Ay, de mí, Romeo! Fue lo máximo. Premio Oscar de Interpretación. Tu niñera ya lo aprobó. Vámonos, que Romeo tiene prisa. ¡Llegamos, Vale! Mira, está ya. ¿Dónde estaban ustedes? Vinimos lo más rápido que pudimos. No lo suficiente. Alguien más rápido que nosotras ya está ensayando. ¿Cómo así? El horario es nuestro. Estaba reservado. Vamos a ver. Bien, paren, esperen. De aquí no van a pasar. Nosotras teníamos apartado el ensayo de nuestra obra. No será posible ensayar porque Arthur de Primero F está ajustando el sonido y el ensayo es súper secreto. Y súper ruidoso, ¿no? ¿Quién es ese chico que ni conocemos que piensa que puede usar nuestro horario de ensayo? Es Arthur de Primero F y es todo lo que les voy a decir. No puedo creerlo. La única manera es buscar otro lugar para ensayar. Ay, disculpa. Entré tan rápido que no me di cuenta de que estabas hablando algo. No te preocupes. Yo voy a empezar ahora mi presentación. Yo también tengo una presentación. Yo también vine a eso. Al personal le va a encantar mis propuestas. Este año es Partido Azul. ¿Partido Azul? ¿Cómo así? Yo vine hasta aquí para ganar. Yo soy la presidenta del Partido Amarillo. Y yo soy el presidente del Partido Azul. Estamos luchando por una universidad más limpia y organizada. Queremos más libros de ciencias en la biblioteca. Más clases con los maestros de cálculo. Limpiezas constantes. Ejecutadas por nuestros propios alumnos. Y claro, vamos a abolir los viajes de final de semestre que acaban con el presupuesto de la universidad. Vaya, qué radical. Nosotros queremos que la universidad sea un espacio más humano y creativo. Por eso proponemos clases de gastronomía y masajes, instrumentos de percusión en los breaks y viajes quincenales. Porque solo viajando es que se aprende. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Y entonces que gane el mejor? Entonces, estudiantes, hablamos el libro en las páginas 32 a 34. ¡Ay, de mí! ¡Logaritmo de nuevo, no! ¡Haremos todos los ejercicios para el examen semestral! ¡Atención, vamos! Profe, queremos hablarles sobre el show de Atalentos. Este año vamos a hacer Shakespeare. ¡Perfecto! Es un clásico, clásico. Y hablando de eso, acabo de colocar en el muro los horarios de presentación. Bien. ¿Y el de nosotras es el de siempre? ¿Cómo así? Sí, hace cuatro años que las presentaciones de nuestro grupo empiezan siempre a las 7 y 45, el horario de siempre. ¡No! ¡No lo creo! ¡Miren esto! ¡El tal Arthur marcó la presentación de él en nuestro horario de siempre! ¡Ay, esto no puede ser posible! ¡Oh, chicas, yo no sé! No sabía que ustedes eran apegadas a ese horario. Nadie tiene un horario fijo aquí. Pero este chico, ¿cómo aparece así a robar nuestros horarios y ensayos? ¡Ah! ¡Es Arthur de primero F! ¿Es todo lo que tiene para decir? Tranquila, Clara. Este chico no tiene cómo molestarnos en este lugar. Relájate. A esta hora nadie acostumbra estar en el coliseo. ¡Arthur! ¡Estoy aquí! ¡Sólo para verte! ¡Sí, vinimos aquí! ¡Sólo para verte! ¡Arthur! 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 ¡Ah! Y ellas ya están ensayando. ¿Para el show de fin de año? No exactamente. ¡Ensayan para el club de fans de Arthur de primero F! ¡Ay, qué rabia tengo! ¡Arthur! ¡Arthur! Será mejor para ti, hija. Lo mejor es que creas en mí. Yo sé cómo es sentirse así. Yo ya sentí rabia también. ¿Y de tu madre lo crees? Seguro triunfó. ¡Ay! No puedo creer que ella haya hecho eso con mis carteles. Vamos, Clara. Es tu entrada. No puedo, chicas. Tengo mucha rabia con ese tal Arthur como para concentrarme en la obra. Vamos, Clara. Olvídalo. El show de fin de año ya está llegando. Ok. Disculpa. ¿Quién es ese bello joven? Se llama Romeo. Un montesco. Hijo único de vuestro grande enemigo. Mi único amor nacido del odio. Demasiado temprano lo vi sin conocerlo y tarde lo conocí. ¿Es posible nacer amor en medio de tanto odio? Yo vine para una reunión de mi partido. Usted me disculpa, pero mi partido está reunido aquí ahora. ¿Para tener una clase de culinaria? Ja, 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 ja. Mira, yo tenía reservada esta sala con la coordinadora de la universidad. Yo llegué, el salón estaba vacío y entré. Discúlpeme, pero es así como las cosas pasan aquí. ¿Y entonces? Y entonces, que gane el mejor. ¡Camil! ¡Te estaba buscando por todas partes! ¡Tu celular siempre se va a buzón! ¡Ah, ni me digas! Este ya no funciona. Bien, qué bueno que te encontré. Ven conmigo, tengo un trabajo para ti ahora. ¿Ahora? No, no puedo. Tengo un compromiso agendado. Ya tuve que cancelar ayer y de hoy no puede pasar. ¿Y qué puede ser más importante para ti que la campaña de los jeans usados, Calvins? ¿Jeans usados, Calvins? ¿La campaña? Oh, disculpa. No, no puedo. Este compromiso que tengo ahora es muy importante. Es de vida o muerte. Caso de amor a primera vista. Bueno, está bien. Creo que llamaré a Clara. Creo que les va a gustar una new face. No, no, la campaña es mía. Mañana soluciona este compromiso. Creo que es esto. No recuerdo. ¿Y los atuendos? Tranquila. Están todos en casa. ¿Y la banda sonora? Todo bien. Está grabado en mi tablet. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Esa cara está fuera de la interpretación. Es verdad, Clara. ¿Qué está sucediendo? Tú querías interpretar a Julieta. ¿Yo? Nada. No sé. Creo que es el show de talentos y a este chico que está estorbando en este momento tan importante. Ah, no. ¡Qué tontería! ¿Y desde cuándo un chico que no conocemos va a estorbar nuestra presentación? Nosotras queremos tela para hacer nuestro escenario. Eso. Metros y metros de tela púrpura para hacer un cielo lindo para nuestra obra que será un verdadero suceso. Perdón, ya se terminó. Un chico vino antes de ustedes y compró todo. ¿Pero qué chico fue ese? No me vas a decir que... Fue Arthur de Primero F. ¿Pero quién se cree ese Arthur de Primero F? ¿Pero quién se cree esa Marcia que es? ¿Ah? ¿Quién se cree que es esa mujer? Oye, ¿qué pasó, André? La tal Marcia, presidente del Partido Amarillo. Ella organizó un almuerzo justo en la hora de mi manifestación. Ella está dando comida gratis para todo el mundo. Y por supuesto, nadie apareció. Debe estar buena. En verdad, yo también estoy yendo para allá. ¡Oh, bendita noche! Solo espero que todo esto no sea apenas un sueño. Julieta. ¡Ya voy, Ji! Ya voy, niñera. No te olvides. Sí. Ya voy, niñera. ¡Ay, disculpen, chicas! ¡Mi rabia me está matando! ¿Puedo decirte algo importante, Clara? Ya, dilo de una vez, Vale. Tú tienes que solucionar esto. La rabia por este chico está estorbando nuestra obra. Es un hecho. Y está estorbando más de lo que debería. ¿Por qué estás con tanta rabia que no puedes concentrarte? Sí, tienen razón. Yo tengo que solucionar esto. Yo también. Sí, pero ¿cómo? Déjame, Ji. Iré tras ese chico. Descubro quién es y le digo todas las verdades que están dentro de mí. Y juro que voy a hacer fabulosa la obra mañana. Y es eso, mami. Busqué, busqué y hasta ahora no sé quién es. Y el chico estorba en todo. ¡Hoy estoy muriendo de rabia por él! Sabes, hija, este tipo de situaciones pueden ser otra cosa. ¿Qué? Lo que ella quiere decir es que puedes estar enamorándote de ese chico. ¡Ah! ¡Ustedes están locos! ¡Yo nunca he visto a ese chico en mi vida! Igualmente. La rabia y la pasión a veces andan juntas. Pasó con nosotros. Ajá. Hola, disculpe. Yo no sabía que estaba aquí. Vine a buscar esto. Ah, creí que venías a cantar victoria porque tu comida fue todo un éxito. No lo fue. Aún está ahí servida. ¿Usted no quiere ir a probar? No. Gracias. Creo que me quedaré aquí un poco más. Quizá llega alguien. En verdad fue mi mamá la quien hizo la comida. Yo no sé cocinar muy bien. Solo sé hacer galletas. ¿Y entonces? Y entonces, mejor me voy. ¡Espera! ¿Viste? Pasó con nosotros. Rabia, rivalidad, amor. Ajá. Tipo, Romeo y Julieta. Y yo ya estaba seguro cuando probé aquella galleta. Di la verdad, André. No fueron las galletas. Nuestro caso fue solamente amor a primera vista. ¿Vieron? Es eso. Yo nunca he visto a este chico en mi vida. Entonces, no puedo estar enamorada de él. Y esta es la última vez que vamos a discutir mi vida amorosa que no existe, ¿ok? ¿Mamá? ¿Papi? Esto es súper embarazoso. Entonces, ¿tú sigues ahí? Ay, mi amor, quiero quedarme a tu lado para el resto de mi vida. 100% juntos. Que sea eterno mientras dure. Camila es superpoderosa. Camila es maravillosa. ¡Olé! Gracias, mundo. Ahora, el tan esperado show de Artur de Primero F. Ay, ¿falta mucho? No. Solo espero que este Artur o las seguidoras de él no destruyan el escenario. ¡Ah! ¿Quieren saber? Yo no puedo aguantar más la curiosidad. Voy a ver la cara de ese chico. ¿Cómo las personas van a prestar atención a Shakespeare después de toda esta histeria? Quiero saber, yo también tengo que ver la cara de ese chico. Hasta tú lo quieres, Vale. Es una curiosidad antropológica. ¿Tú vienes? No, nunca. No quiero saber quién es este chico. No me interesa. Bien, entonces quédate atenta a tu celular. Yo te aviso. ¡Ah! 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 ¡Artr! 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 ¡Ah! ¡Artr! ¡Qué silencio! ¡Qué luz brilla a través de aquella ventana! ¡Ay de mí, Romeo! ¡Oh! ¡Habla otra vez, ángel de luz! ¡Pues es así que te veo! ¡Eres la mensajera al lado del cielo! ¡Oh! 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 ¡Hablo de nuevo, ángel de luz! ¡Pues es así que te veo! ¡Eres la mensajera al lado del cielo! ¡Julieta! ¡Oh! ¡Vamos, Clara! ¡Dí alguna cosa! ¡Oh! Entonces esto es lo que pasa. Primero la rabia, la confusión, y después el corazón, que parece que va a explotar de tan rápido que está. Mi voz que no sale, mis piernas que no dejan de temblar. ¿Será que fue así con mis padres? Y con Julieta y Romeo, nadie me dijo que era así. Que uno pierde la respiración. No sabe más qué pensar, qué decir. Creo que ni todas las historias de amor que fueron escritas en el mundo dan cuenta de explicar lo que estoy sintiendo. Esta es la cosa más importante de todas las cosas más importantes que me han pasado en la vida. Y ahora, ¿cómo será? Moda. Fiesta. Más de mil selfies. ¡Wow! Fashion. Griever. Glamour. Moda. Más de mil flashes. Quiero brillar. Fama. Sueño. Luz.